Hola a todos, el objetivo de este video es que discutamos el contenido del capítulo 7 que se llama Toma de decisiones de inversión con la regla del valor presente en esto y está bueno para que discutamos algunas cositas que y son estas tres reglas, nosotros vamos a arreglar una, agregar una cuarta que hay que tener siempre presente a la hora de construir flujos de fondos y evaluarlos a través de la regla del valor actual neto 1. Solo importa el flujo de efectivo 2. Calcule siempre los flujos de efectivo sobre una base incremental 3. Sea congruente en el tratamiento de la inflación y la cuarta que nosotros vamos a arreglar dado que estamos en una economía emergente cuya moneda no es el dólar ni es una moneda de las denominadas duras tenemos que agregar que hay que ser consistente con qué moneda utilizamos a la hora de evaluar el flujo de fondos entonces si les parece empezamos a discutir las reglas y a uno la primera es esta que aparece acá que dice solo importa el flujo de efectivo y ahora en un ratito la vamos a retomar cuando veamos capital de trabajo pero lo importante es lo siguiente y es si voy al banco y constituyo un plazo fijo y por el plazo fijo me van a pagar una determinada tasa de interés yo tengo que dejar de depositado el dinero ¿si? no puedo dejar depositado un monto a cobrar ¿si? no puedo ir al banco y decirle miren, a mi en 10 días me depositan mi sueldo entonces esta plata que dentro de 10 días voy a depositar la quiero dejar en un plazo fijo no tengo que ir con el dinero en efectivo el dinero en la cuenta y a partir de ahí empieza a correr el interés ¿si? como esto es así ¿si? en el interés aplica siempre sobre los flujos efectivos no aplica sobre movimientos contables ¿si? o sea que haya realizado una venta y que por esa venta haya tenido una ganancia contable no implica que a ellos le pueda estar obteniendo una tasa de interés con lo cual no vamos a evaluar las cosas o no vamos a evaluar los flujos de fondos por lo devengado sino que lo vamos a evaluar siempre por lo percibido justamente porque el interés se aplica sobre valores percibidos y no devengados por ahora nos quedamos con esta idea y en un ratito la retomamos respecto de capital de trabajo el segundo punto dice estimación de los flujos de fondos efectivos efectivos sobre una base incremental y esto tiene que ver con con que los proyectos se dan generalmente dentro del marco de una empresa y una empresa no tiene una contabilidad segmentada por cada uno de sus proyectos sino que tiene una sola contabilidad para todas las empresas para todas las empresas con lo cual sería no el proyecto en función de información de la empresa sino que hay que evaluar el proyecto por cómo modifica a la situación de la empresa sería la evaluación de la empresa con proyecto la evaluación de la empresa sin proyecto una evaluación en base incremental ¿si? cuánto te incrementa el desempeño de la empresa un proyecto ¿si? hacer esto es equivalente a evaluar el proyecto separadamente individualmente que quizás uno lo pueda hacer para el proyecto particular pero que dentro de la contabilidad global de la compañía se puede medir únicamente en base incremental acá no olvide las necesidades de trabajo las necesidades de capital de trabajo y sobre esto es que quiero que discutamos un poquitito más después vamos a volver más arriba pero quiero que veamos una tabla me pase este esto acá empezamos a lograr viéndolo con un ejemplo sencillito y a partir de ahí lo vamos le vamos incrementando la dificultad supongamos que tenemos un negocio que consiste en ir a una de las esquinas de nuestra casa de nuestra casa y en esa esquina hay una persona que nos vende los marcadores a un peso con esos marcadores nos vamos a la otra esquina de nuestra casa y los vendemos a dos pesos cada marcador el negocio visto así luce buenísimo tenemos una rentabilidad del 100% por cada marcador que compramos vendemos ¿si? en lo estrictamente económico el negocio está buenísimo ahora complejicemoslo desde la óptica financiera el que nos vende el marcador a un peso nos exige que se lo paguemos al contado si queremos el mercado le tenemos que dar el peso cuando nos vamos a la otra esquina y vendemos el marcador a dos pesos nos pagan a 30 días 45 días 60 días 90 días fíjense llevemos la contabilidad de que pasó con la primera venta me fui hasta la esquina le di un peso a la persona que me vendió el marcador agarré el marcador me fui a la otra esquina se lo vendí a una persona a dos pesos pero que me va a pagar dentro de 30 días ¿si? en mi contabilidad dice vendí por dos compré por uno gané uno ¿bien? ahora si miro el flujo de caja yo pagué uno cuando compré el marcador pero no recibí nada cuando vendí recién voy a recibir dentro de 30 días con lo cual ya puse un peso y si mañana o hoy mismo quiero volver a comprar el marcador para volver a vender los dos pesos y seguir ganando tengo que poner otro peso más ¿sí? ¿qué pasaría si lo complejizamos todavía un poquito más y la persona que nos vende los marcadores en la esquina no solo nos exige que le paguemos al contado sino que además nos exige que como mínimo le compremos mil marcadores nosotros sabemos que los mil marcadores las vamos a vender en el transcurso de seis meses las vamos a vender pero esas ventas las vamos a ir cobrando a 30 45 60 y 90 días entonces para empezar el negocio tengo que poner mil pesos y llevarme los mil marcadores empiezo a vender el primer mes en el primer mes habré vendido 100 marcadores pero todavía no cobre nada tengo ventas por 200 pero no cobre nada gaste mil me quedan unos 900 marcadores y me quedan 200 de cuentas a cobrar bueno fíjense que esto es lo que refleja el capital de trabajo cuánto incremento mi inventario va sumando cuánto incremento mis cuentas por cobrar va sumando menos cuánto incremento mis cuentas por pagar todo esto es la inversión que hay que realizar en capital de trabajo si un día la persona que nos vende los marcadores en en la esquina de nuestras casas nos dice está bien por esta vez me lo puedes pagar a 60 días en ese caso nosotros tenemos que hacer una reducción de nuestro flujo de caja porque hay un dinero que no salió nos llevamos los marcadores pero no dimos plata entonces va restando suma cuando acumulamos stock suma cuando incrementamos las cuentas a cobrar resta cuando incrementamos las cuentas a pagar esto es el capital de trabajo y fíjense que está muy vinculado con el punto 1 con solo considerar los flujos de efectivo o sea no vamos a mirar el estado de restricción que dice ventas menos costo de la mercadería vendida resultado bruto menos los gastos de administración los financieros los comerciales los impuestos la 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 todo eso no porque todo esto esta base de vengado lo que vamos a mirar es la base caja la base percibida que es el estado de resultados pero ajustado por el capital de trabajo ajustado por cuánto de lo que vendimos no cobramos por cuánto de lo que compramos no pagamos y cuánta mercadería incrementamos en vez de esto en vez de esto otro punto muy importante ser congruente con el tratamiento de la inflación o sea si al flujo de fondos lo vamos a evaluar a precios corrientes o sea a los precios que se observan cada año tenemos que considerar una tasa de interés que sea nominal y una tasa de interés nominal tiene adentro a la inflación es la inflación más el valor tiempo del dinero el riesgo etcétera si vamos a trabajar con flujos de fondos en pesos constantes o sea no a los precios observados de cada año sino a los precios siempre de un mismo año base en ese caso no estamos considerando la inflación y tenemos que trabajar con una tasa de interés real bien y una tasa de interés real es 1 más la tasa de interés nominal dividido 1 más la tasa de inflación todo esto menos 1 para cancelar los 2 1 acá ¿no? esta es la forma esto obviamente en la Argentina tiene mucho sentido ¿no? porque si uno valúa todo a precios corrientes los flujos de fondos solo por efecto de la inflación están creciendo 50% si uno no tomase una tasa de descuento superior al 50% daría un valor actual neto positivo pero solo porque los flujos tienen la inflación y la tasa de descuento ¿no? ¿sí? al revés si uno no incorporase la inflación en los flujos de fondos trabajaría con pesos constantes pero la tasa de interés tiene dentro de la inflación o sea es un número muy grande le va a dar que tiene valor actual dentro de un negativo y quizás es un proyecto bueno pero la tasa tiene inflación y los flujos no y fue ese tu problema ¿sí? con lo cual es muy importante que si los flujos están en pesos corrientes la tasa de interés sea nominal si los flujos están en pesos constante la tasa de interés sea una tasa de interés real bueno acá hay un ejemplo también que está bueno para mirar pero no sé si vale la pena que le demos demasiada importancia pero fíjense que acá un poco trae a colación este cuarto punto que yo les quiero comentar que ahora lo ensalamos y es lo siguiente y es en la Argentina y en muchos países emergentes uno puede evaluar un proyecto en moneda local que en nuestro caso sería el peso argentino o lo puede evaluar en dólares estadounidenses la realidad es que no hay una regla que diga hay que evaluarla en una moneda o hay que evaluarla en otra se puede evaluar en cualquiera de los dos lo que sí es hay que ser consistente entre la moneda que se utiliza en el flujo de fondos y la moneda que se utiliza en las tasas de interés si el flujo de fondos lo hicimos en dólares la tasa de interés es en dólares si el flujo de fondos lo hicimos en pesos la tasa de interés es en pesos no se pueden mezclar ¿sí? con lo cual como conclusión es si trabajé en dólares corrientes tasa de interés en dólares nominal si trabajé en dólares constantes tasa de interés en dólares real si trabajé en pesos corrientes tasa de interés en pesos nominal si trabajé en pesos constantes tasa de interés en pesos real ¿sí? la clave del capítulo 7 a mi entender es la palabra consistencia pesos con pesos dólares con dólares inflación con inflación moneda constante con tasa de interés real son hermanos mellizos que tienen que ir siempre juntitos y bueno tener bien claro este concepto que es el concepto de capital de trabajo eluru lis